Yo no sé, ahora hay coincidido, no me acuerdo, yo no tengo una memoria, la memoria ya se la veo, en realidad no recuerdo otro momento, pero no me acuerdo que hayamos salido en otras, siempre en estas fechas, casi en el último, en el año, cuando... Claro, pero ya Dios, siempre porque es un propio, digamos. No, claro, lo que pasa es que ahora, si Dios salía ahora, ya tiene que estar en abril, porque en el verano ya, por más que la gente te quiera, viste, está en otro mando, y así que, no hay idea de apurarlo, y bueno, de última, viste, aparte que hay la parálisis del análisis, lo que vas haciendo cuando vos te producís a vos mismo, que hace, yo he contado en estos días, por ahí no sé si va a haber la pena que ustedes lo reproduzcan, pero para dar un ejemplo, tal, el pintor ese brasileño, que estaba en los cuadros expuestos, y mucha gente se distraía tomándose algún vino, y yo corregía el colgado, creo que no termina, si fuera por uno, no lo terminaría nunca, el álbum, estaría corrigiendo un plato que está corrido, un frame, así que... Vamos a cerrar, vamos a hacer un poco de dor, vamos a hacer un pocillito, las tomas café, ¿no? Gracias, es el cargo de Iván, están pasando la entrevista a alguien, es para nosotros que viene ahí, no, no, en general, en general, en que repito, son las de todos estos días, que Dios, por favor, por favor, empieza a pasar eso tengo abajo más puntas ¿no te se quedó enamorado como tengo la gamba? no, no te quiero no, no, lo que estoy haciendo repetir es la fórmula momentánea generalmente damos vuelta alrededor de lo mismo y al segundo o tercer reportaje se te hizo como un sample de una respuesta que consideras que está apropiada que está muy bien, que está ingeniosa, que está jajajitín, cualquiera de los términos, eso, y la empezaste a repetir. Y donde quería acordarte, por eso pensaba, bueno, ya di un montado por atrás que va a salir todo lo mismo. Así que a veces, como si las conversaciones son largas conmigo, por ahí uno emite una parte, otra otra, pero medio queda una cosa medio random de... Agradezco a que se sirvan de nadie, chicos. Esto es café y esto es agua. Yo no voy a esperar, no voy a ser elegante porque tengo necesidad de tomarme un café. ¿Qué le quisiera? Yo no lo llamo. ¿Qué son los...? ¿Esta es una palabra? ¿Es un lenguaje...? Es el aspecto silencioso universal. Hay vice-indio, por ejemplo. ¿Y la clarinilla era el fundamentalista de la clarinilla que se ha dado? ¿Qué me ocurrió para...? ¿Viste? ¿No lo sacaste? Por el de atrás, aquí primero, por la extensión de las palabras. Ah, no, una morada de alguna manera, digo, también, ¿no? Bueno, buscaré un mental y estatánico, digamos. Sí, sí, sí. No, más que nada, viste, que inclusive las promociones que salieron en Clarín, se movía, puse por correx, no más, no puse en el primero nada, en el segundo creo que pusieron, insiste, con los fundamentalistas, porque un poco la idea, parece que el álbum era transformarme otra vez en una barla, ¿no? Ya sacarlo con el nombre de los fundamentalistas. Después me di cuenta que era una boludez, porque realmente soy lo suficientemente tirano como para no dejar que nadie opine, ni que nadie haga una regla, ni una mierda. Claro, me pareció una ridícula esto. A mí me gusta siempre esconderme y alucinaba eso, esconderme sobre allá. ¿O hay algo culposo, digamos, en esta manera? No, no hay idea tan fino, no sé, realmente, analizarme de esa manera. No, de más, porque se puede analizar uno mismo, se hace trampas. No, pero no sé, me gusta la idea de banda, viste cuando mezclo también, salvo ahora, viste, puse un poco la voz en algún plan, en las canciones. Pero me gusta ese plano donde la orquesta sigue siendo importante, ¿no? Es el plano de la voz, como el trip-pop o el pop-rock, que muchas veces, a veces, hoy en día se utiliza mucho masterizar colgado del techo dinámico. Viste que hay veces estos grupos nuevos que hay ahora, que menos mal que en inglés hay muchas consonantes, que si no, entendés una mierda, está tan mezclado con la tensión de la guitarra. Y eso me gusta, a mí es una elección de tipo estética, que la voz esté chica, claro, que esté como dentro de una banda, ¿no? Como el plano solista que generalmente busca el carácter de la voz, entonces le dan un gran plano y van muchas bandas para definirlo. Porque, bueno, están vendiendo un número solista. Y a mí eso, la verdad, que me cuesta. Como yo lo produzco a mí mismo, lo peor que hago es producirme a mí mismo. A vos mismo, ¿no? Sí, me ando de más, sí, viste, me tomando, no tengo pudores en cortarle las piernas a nada. Pero a mí, conmigo medio que no sé, nunca supe cómo producir mi voz, qué sé yo, no soy un enamorado de mi voz. Digo, creo que no tiene el encanto que tiene, es una voz de carácter como la cultura rock nos tiene acostumbrados. No está mal tampoco, pero no es una cosa que es lo que... A mí lo que más me gusta es componer y no tanto cantar. Me gusta cantar, pero no tengo un juicio favorable a esa parte mía, ¿no? Y luego sos crítico en alguna medida de tu canto. Sí, sí. No, no es una cosa que... Digo, crítico de rock siempre han destacado, ¿no? Lo que pasa es que esas son cosas íntimas, son personales, manías, caprichos de la interpretación que uno hace. Porque de pronto me gustan otras voces que si las analizo fríamente son peores que las mías, pero tienen carácter y a mí me gusta la voz con carácter. Y el mío ya lo conozco, digo, también pasa por ese lado. Esa tiranía de la que hablaste a la hora de introducir, de grabar, de elegir, ¿influyó en la disolución de los redondos de la onda? Mirá, por lo que he escuchado, que hay, yo supongo que algo así, pero yo, viste, yo me doy cuenta después. Digo, en general, abarco, viste, que mucho abarca, poco aprieta. Dicen, yo, viste, hago la lírica, hago la música, hago el arte de tapa, por eso es que me lleva tiempo también desarrollar algo. Yo supongo que sí por lo que ha dicho él, pero no, nunca sentí ese peso mientras estábamos en el... Sí, no, no sé, la verdad, un montón igual, un montón, sí, por eso, sí, un montón. Pero lo que ha dicho, no, no te lo, no a vos. No, 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 lo leí en los reportajes, digo, no, nunca sentí eso en la banda, este, de cualquier manera consultábamos bastante más que ahora, cuando uno es solita no tiene ni que consultarlo en el otro, digo, no, el cambio en ese momento, este, yo me voy a dar más caprichoso, pero en definitiva, este, no es que hacia la ventería, este, todo el tiempo. Yo, justo, en el día vamos a hablar, digamos, sobre la historia, en el día nos pasó algo, lo comentábamos a ti, la vista de Gran Palermo, y nos hablaban, y nos preguntaban, vos salgo, este es 23, ¿verdad? 23. Pero caminar, por la casa, incluso caía la negra fundida, aunque no va a tener una casualidad, es decir, igual, y pensar de estos universos distintos que han tomado vos, y... Sí, pero que, ¿qué, por el periodo, a qué, a qué característica? Ah, como se está, como que, ah, después de las ruedas, como cada uno, ah, comunicando, o matando distintos sistemas de su carrera, digamos. Sí, puede ser, pero yo no, no me doy cuenta mucho de esas cosas, este, pero supongo que sí, digo, que... Yo sigo trabajando igual que antes, digo, no, 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 no te cambio, lo que hay, bueno, hay otro sonido de viola, porque Sky tiene su manera de tocar, y, este, yo supongo que en el caso de él, también con la voz, este, ha tenido que buscar algún nicho, digo, con la voz, y, este, y eso también lo hará diferente, ¿no? A mí me sorprendió en aquel entonces, digo, de los dos, que los dos, uno de los dos hay escuchado el disco del otro, en su momento. Sí, yo sigo siempre escuchando de ellos. ¿Me da poder ir a comprar un disco del Sky? No, no, qué sé yo, no sé, yo, en realidad, este, esto es una confesión indesagradable, digo, pero en realidad yo no escucho mucho la voz nacional, diciendo, no escucho ni las canciones mías, ni los de los dos los escucho. No, 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 yo padezco mucho cuando escucho lo que hicimos, este, porque independientemente... No puedo darme las cinceladas nuevas. Claro, más que nada, sobre todo, en la parte de la producción musical, digo, porque las canciones, yo entiendo que han sido canciones muy frescas, este, muy ricas cada una en su momento, me doy cuenta yo también que eso es un juicio que no está atraído de los pelos, pero, este, pero yo padezco todos esos detalles, y insisto, cuando uno produce un álbum, participa de una intimidad, este, muy especial, como una autopsia, uno ve ahí, este, hígado, y cosas que se cuesta ver la belleza que tiene el todo, ¿no? Porque uno está metido ahí, se ensucia las manos en el interior del tema, más como compongo yo, que hay muchos elementos, yo trato después de mezclar de tal manera que el soporte armónico de la canción no se pierda, no distraiga, pero si vos escuchás por auriculares, o te das atención, escucho contrapunto, contracanto, y textura, y todo eso es lo que me interesa a mí como productor. Así que no me pasa solo con los discos de Sky, digo, a mí me mandan la distribuidora, me mandan los grupos, tengo un montón de... Decidí que me mandan grupos ignotos también, para el que le dé una opinión, cosa que yo jamás hago, tampoco, este, no, no, no me atrevo a significar algo en la aventura de los chicos jóvenes, yo sobre todo porque, de movida, de ser sincero, tengo hoy en día, cuando uno ha hecho, ha recorrido un camino, empieza a tener exigencias que van más allá de las características de la canción, sino de la realización, es lo que empieza a uno a preocuparse. Y yo me doy cuenta que los chicos muchas veces, por ahí tienen, qué sé yo, cinco días de estudio, no tienen más guita, entonces sale una cosa, por un lado, uno debería poder opinar tomando en cuenta todo eso, ya no sé qué significa el juicio. A veces rescato que hay alguno de los roles, que está bueno, pero de pronto otros dos no, que el baterista es un tronco, y claro, el cantante está bien, pero emitir una opinión implica ya generar un descalabro, por algo te la piden, es porque la van a tomar en cuenta, o porque te tienen ubicado en algún sitio que tu opinión va a significar algo, entonces, mandarles una respuesta, si hubo un al cantante, ok, pero el baterista cambió, me parece que no es grato para mí, entonces directamente me lo hago, escucho, pero yo, insisto, no escucho mucho el rol nacional, escucho puro, a lo que siempre fue así o sí. Siempre fue así, a mí yo me formé escuchando el rol de afuera, y a mí me pasa, esto es una cosa que es incómoda decirlo, porque si no se entiende bien, parecía ser que, a mí el rol nacional, de alguna manera me representa, porque habla de lo que está acá, de lo que pasa acá, supuestamente, de lo que pasa en mi país, y lo que pasa en mi idioma, eso es lo que tiene de bueno. Ahora, por otro lado, me cuesta encontrar producciones admirables, digo, que como las islas hay en el rol, en los ajón, o en otras cosas, yo creo que hay razones por lo cual eso sucede, de movilidad, el rol es transcultural, no es una cosa que intentamos nosotros, se hizo internacional, porque se transformó en una cultura, en una cultura rock, pero en definitiva, es lo mismo que decir, bueno, el tango en Polonia, bueno, estará bien, qué sé yo, pero bueno, hay algo, yo siento, yo si quiero escuchar un blues, ya sé a quien tengo que escuchar, me cuesta escuchar un pibe de floresta, haciendo blues, por más que lo haga muy bien, está bueno para ir a verlo, pero ya escuchar el disco me cuesta, y me pasa que he hecho un análisis, que de alguna manera es medio crudo, pero, por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos, la música es medio de ellos, sus ingenieros, sus técnicos y sus estudios, tienen años de levantar pedidos, y que ya suene a rock, los músicos, se nutren de una juventud, que aprende a tocar instrumentos, con todos los elementos, en los colegios, es decir, no como acá, que se las rebuscan los piedras, a tocar en un garage, y aprenden más o menos, a tocar la guitarra, entonces, son 300 millones de tipos, nosotros somos del 10% de la cantidad de gente que hay, encima estudian todos, en el colegio que obtuvo, violín, guitarra, todos los instrumentos, después con que hace un porcentaje mínimo, que tienen talento, y de eso la industria del espectáculo, no se sirva, estamos teniendo una excelencia, este, grande, y encima si la cultura puede, hoy en día, a mí me pasa lo mismo, con los números, que hypea, New Musical Express, y todo eso, una burla soberanamente, también, porque, para mí, hay como un revival permanente, todo lo que escucho, desde hace años, ya lo escuché, vos analizás, digamos, vos vas a, ya sabes eso, invento tu propia aventura, como así, te sonido, vos venís de otro lado, entonces, algo de, de decir, como general, donde prevé, yo, con la seriedad, lo que pasa es que, en definitiva, la cultura roja es universalista, es decir, no cuenta cosas que son, muy de un lugar, este, en realidad, las letras, en general, vos escuchás letras, de la excepción, de algunos casos, a veces, me representa el rock, en algún sentido, no, me representa más que nada, porque, digo, mi ingreso es de turista, entonces, de pronto, únicamente, cuando me interesa un artista, y trato de ver, qué mierda está diciendo, pero en general, la mayoría de las veces, disfruto, de la música, de la composición, y más que nada, de la realización, que están, este, generalmente, cualquier circulación internacional, de un grupo de estos, o de un servista de estos, tiene una factura, este, muy consistente, digo, eso me refiero, y acá, bueno, este, es una pintura de acá, del lugar, pero bueno, tampoco es lo que a mí me interesa, la lírica de la cultura rock, me interesa todo aquello, que tiene una significación, que va más allá del barrio, por decirlo de alguna manera, entre ellas, el barrio, entre todas, un elemento más, digo, pero no el fundamental, no es una cosa fundamental, para mí, decir, estoy aquí, sino que hay como una aventura, en la lírica, de la cultura rock, que es más amplia, digo, no, pues justo, como lo dirán, desde que acá, los cielos redondos, nunca nos presentaron directamente, no fueron como los pioneros, sino que estoy creciendo rock, el jabón, el rock barrio, muchas malas, que salieron, eso dicen, yo, me estoy esperando, cuando se le ocurrió, en cuanto a ritual, de la gente que os iba a ver, sobre todo, eso fue una decisión, también de la gente, hay que acordarse, que los redondos, arrancaron tocando, para una especie, de limp boemia, y de pronto, a partir de un momento, que también es muy difícil, de precisar, porque, nosotros siempre tocamos, a Sarayena, en un lugar, para 200 personas, había 50 afuera, en un lugar, para 2.000 personas, había 500 afuera, y siempre nos pasó, tuvimos esa suerte, entonces, decir, cuando pasó, ese paso a la masividad, por la mano, de alguna manera, tampoco te das cuenta, cuando venís, en el navío, porque va creciendo, siempre, fuimos cambiando de lugares, para tocar, impulsados por eso, para no tener quilombos, en la puerta, y todo eso, entonces, no sé, de cualquier manera, insisto, yo no creo que, ni musicalmente, ni líricamente, la cultura rock, tenga que ser tan, porque en definitiva, hay algo en esto, es como decir, bueno, mi patria, es la mejor, porque yo vivo en ella, pero no, en definitiva, no significa nada, que uno viva en ella, es una elección, simplemente, si uno puede sentirse, en un lugar, cómodo, y bueno, respetar la historia, de ese lugar, pero en definitiva, no es mi mejor, ni peor, que cualquier otro país, lo mismo que, si uno vive acá, pero no, en esa elección, de patriotera, que yo, pasa eso, yo no, no creo que este, sea el mejor país del mundo, porque yo, simplemente, porque yo vivo acá, no creo que mi barrio, sea el mejor, porque yo soy de Floresta, o de Caballito, o de Garacos Fuega, entonces, no, no, no hago esa especie, de discriminación, y, en cambio, sí, me interesa mucho, la calidad artística, que algo tiene, y bueno, debemos aceptar, de que, toda esta perdigonada, de grupos, de rock que hay, este, no, tampoco son un amuestrario, de lo mejor, que se ha hecho acá, digo, no, este, después me gustan artistas, algunos, como se mueven, dentro de todo, me gusta, eso sí, me gusta Andrés, este, eso digamos, este, pero también me gustan por motivos, yo todavía también comentaba, por ejemplo, yo tengo un gran respeto por Andrés y por Fito, pero, más que nada, por el ritmo artístico que son capaces de correr, en el caso de Andrés, a mí me dijeron que había sido, creo, el único que había opinado bien en un momento del Salmón, porque, bueno, porque, la magnitud de la puesta, y, bueno, que había incluido, este, temas de porta estudios, y qué sé yo, a mí me pareció un riesgo artístico impresionante, ¿le escuchaste entero? Sí, lo he escuchado, el periodo que lo puse de cabecera, porque son algún quinto, que casualmente lo que más me interesó, fue el hecho primero, que hubiera convencido, a dar la compañía del público a eso, y después el riesgo artístico, y con Quinto nos pasa lo mismo, es decir, es un tipo que, ustedes saben, todos sabemos que ya no es el vendedor de discos, que fue en su momento, y sin embargo, el tipo tiene ganas de hacer películas, y pone en juego su patrimonio, y me parece que esas cosas son, esos riesgos, a la vista, hay un más perimismo artístico que lo artístico. Sí, sí, me interesa mucho eso, sobre todo, porque lo demás son opiniones, qué sé yo, uno no sé si tiene derecho a abarcar, por el simple hecho de que tiene, la capacidad de, de una pronunciación más universal, porque vienen a hacer un reportaje y todo, a definir las calidades, o a justipreciar, la calidad de lo bueno. Yo en lo general no hablo de los colegas, puede, en la intimidad de una charla, puede haber, se escaparse, alguna vez algún nombre, en general trato de pedir, un poco de lealtad, al que me está haciendo el reportaje, porque no, mi intención no es hablar de los colegas, no me gusta, y en el caso de Andrés, digo, vamos a hablar por un parque. Sí, no, y aparte, bueno, no es lo mismo hablar bien, no es lo mismo hablar mal, claro, hablar mal, es una cosa que me interese, digo, en ningún caso. Yo pensaba, reciente, que te quería preguntar esto, ¿qué sensación te quedaba, no, te quedaba las últimas veces que hice conciertos, salir de este lugar, silencio, total, espacio, ir hasta el estadio, salir, la multitud, y volver acá. En realidad no es un shock tan grande, eso pasaría si yo tuviera una productora que me lleva en un helicóptero y me tira, digo, en realidad, bastante tiempo antes ya tengo unos quilombos, digo, una de las maneras que he estado confesando en esta serie de reportajes de entender estos parates que yo tengo, es que yo estoy medianamente retirado de, no de lo artístico, sino de la producción, hoy en día para una producción independiente se está haciendo casi imposible, tanto en los que están asomando la cabeza porque después de Tromañón los espacios se redujeron muchísimo, entonces para tocar entra a formar parte de esa inmensa galería de grupos que tocan en los festivales de Pepsi o de quien carajo fuera, que, viste, tocas al mediodía y toda la gente viene para ver los últimos cuatro números, en realidad ha habido una pérdida para los grupos independientes para mostrarse. y en la otra punta los dos únicos, porque en el medio bueno, hay como un camino para las obras, tres mil personas, cuatro mil, está cómodo. Ahora, ya porque este año en la Liga Mayor, como me ha tocado a mí, que he seguido convocando la misma cantidad de gente que tenía unos redondos, se pone muy difícil de movilizar porque me están vedados, hay dos proyectos que funcionan así, la renga y yo, no hay más nada, independiente, independiente, no hay más nada. Y, este, eso por un lado no es muy bien recibido por las productoras, entonces hay estadios que me están vedados porque uno me tira en el piso rígido, yo no me puedo comprar un piso rígido para tocar las veces que toco, entonces tengo que inventarme estadios. Por otro lado, ya se sabe hoy en día que lo mismo que pasa con el fútbol, no hay nada que se pague con el valor de las entradas, en realidad, la magnitud que tiene hoy generar, el sonido, luces, pantallas, la contratación del estadio propiamente dicho y qué sé yo, tiene cifras que hoy en día se manejan como todo el mundo, está acostumbrado a la gran guita que da el sponsoreo, la televisación, la televisión, claro, y encima ni siquiera yo compro paquetes, como compran las productoras, que compran todo el año que viene sonido para tocar permanentemente. Entonces, yo no es que llego casi en estado de inocencia al show, ahora viene para mí la etapa peor que es cuando me tengo que poner en el rol de productor, por más que Julio está haciendo un gran trabajo y que él es el que está en el infighting, las decisiones las que voy a tomar yo y entonces, no me da gas por eso es que no te dan ganas de eso. No me dan ganas porque es todo un mundo que a mí nunca me interesó, no me gusta, está hablando permanentemente de dinero y no es lo mejor para un artista, el artista es bueno que conserve su mirada desde otro punto de vista, sin ignorarlo, ¿no?, como se está manejando todo el día, pero en definitiva están tomando decisiones de ese tipo todo el tiempo y saber que después de la larga yo todavía estoy parando cosas de los shows de la plata porque, bueno, todo el mundo va detrás de esa cifra imaginaria que nadie sabe que hoy en día a un productor independiente no le queda mucho dinero, ¿no? En cambio, viste, cuando aparece la gran guita de los sponsors de la televisación, todo eso, ahí hay una cifra que hace de que todos los valores de todos crezcan y después yo me las tengo que ahorrar con mi culo, ¿no? los últimos años hubo como un crecimiento corto del tema de lo que es consorial y me imagino que ha sucedido tentaciones por eso. ¿por qué no? No termino. No termino de esa obra. Yo creo que son manías producto de alguien que se, medio que todavía conserva un espíritu contracultural, que es lo que noto que ha, que me he quedado medio solo en eso, digo, ¿no? No hay, yo no veo tampoco a los jóvenes, eso me pasa un poco, yo creo que se ha vuelto un poco a la cosa simplona de los años 50, un poco, un poco más de perversión, pero en definitiva, otra vez, la industria del espectáculo es la que domina todo. Yo me vi favorecido, los redondos se viven favorecidos con esa inercia que hubo acá durante años donde los jóvenes no estaban muy a favor de lo que la industria se prometía y preferían elegir ellos los números que los representaban. Eso me parece que se terminó. Yo creo que hoy en día, en realidad los chicos ya no miden ni ética ni estéticamente las cosas, sino si son exitosos o fracasos, que quieren fama y dinero. A partir de ahí, hay otra lectura, esto se ha dejado siendo una cultura para volver a ser un género, ¿no? Es un género musical y que tiene que ver con el entretenimiento. A mí me parece como una trinchera de la independencia y a mantenerlo contra cultural. Sí, creo que los seguidores habían adoptado como propio ese discurso. Quizá algunos si me den un cuidado de lo que significa que estuvieran sufriendo mal. ¿Hoy crees que hubo una derrota de estimada? de la cultura rotina. Sí, yo no sé si derrota porque de pronto, en el caso mío, yo sigo viendo la vida de la misma manera. A mí no ha habido ninguna mirada más inteligente por el momento, independientemente de que uno esté permanentemente esperando eso, ¿no? A mí me interesaría, en vez de este mantenimiento forzoso de una mirada, que viniera una nueva mirada a describirnos el mundo y que estuviera también, en el caso de tenerla porque tampoco es necesario que una cultura tenga una música de fondo militante. Digo, no, aceptemos que la idea del artista no más sea relativamente nueva en la historia de la humanidad. Ni hablar de una revolución que tenía como características básicas la juventud de quienes la promovían y que tuvieron y dirigieron una música de fondo para esa revolución que hubo a partir de los fines de los 60 que fue por primera vez los jóvenes por su condición de tal que generaban una crisis de la mirada. Ahora, eso duró afuera mucho menos que acá. lo siempre, generalmente el mundo probablemente haya necesidad de una cultura que describa las cosas nuevas y eso tendrá seguramente una música de fondo ni siquiera sé con la importancia que tuvo el rock en esos años. Entonces, y eso yo no veo que esté pasando más ni siquiera como inercia de lo que pasó acá durante muchos años. en el sentido de lo que se quiere contra cultura, cultura rock al cabo en los últimos años no son los jóvenes los que están lanzando la bandera. No, claro, hay resistencia de... Sí, más que resistencia yo tampoco no soy obsesivo ni tampoco ni tampoco sí, ni tampoco soy ¿cómo se dice cuando uno recuerda el pasado? Nostálgico. Nostálgico. Ni mucho menos, al contrario, yo soy un tipo que siempre he querido que me diera una puta novedad a darme vuelta, viste, a yo sentir que estoy vivo, no esto que me pasa que escucho el revival permanente de lo que yo ya vi y escuché. Lo mejor para una es sentirse vivo y para eso tiene que haber novedad. así que yo ni siquiera soy ni nostálgico simplemente veo lo que pasa. Estos días hablando de lo mismo yo decía vos podés poner su programa donde hay muchos jovencitos que es de Gran Armando que hay una especie de cuarteo de chicos que vienen de Mendoza y todo. De cada cualquiera, sabes la letra de Juánez, de Arjona, de Los Redondos, de Macumbia, no hay esa cosa que durante varios años hubo en Argentina que los jóvenes eran del rock. Eran del rock, para ir a divertirse, un poco el tecno, qué sé yo, pero la música que transmitía algo que los aglutinaba en el rock. Y hoy en día ya creo que este es todo que ha pasado a formar parte de la industria del espectáculo del entretenimiento. y latino. No, bueno, ni hablar, el cambio que hubo ahí de pronto, sí. No, inclusive hasta en la búsqueda de los músicos mismos que no les termina de salir bien pero hay como una intención de mezclar el tango, mezclar cosas medio folclóricas. Este es lo que me había traído de los pelos, digo, no es fácil hacer una fusión de cosas pero bueno, eso está pasando entonces uno no puede ver. Yo supongo que todavía uno no se puede fijar porque todavía la manera de ver de la cultura rock sigue siendo la más significativa. Lo que no hay ya es el sostén de los ideales de la cultura rock. ¿Con lo que más de la cultura rock complementa que se distingue? Yo me entregué todo aquello que tuvo que hablar con la aventura psicodémica por ejemplo como la búsqueda de un nuevo campo de entendimiento. Por ejemplo, yo siempre tengo para mí que en el caso mío me interesan las zonas del cerebro como la amígdala o los lugares donde el cerebro se maneja con la ambigüedad realmente. Eso tiene que ver mucho con la psicodérea. Después con respecto a otros aspectos la discusión del poder la discusión de la riqueza cosas que quedaron en ideales en definitiva y bueno como eso desde ahí describir la cultura rock yo creo que la está describiendo ya History Channel no hace falta que la describamos nosotros. No, no, no. Está claro que es lo que fue la cultura rock. Por supuesto. Y sigue siendo la mirada no hay una mirada que la ha reemplazado pero sí el mantenimiento de la militancia del ideal. Digo que eso ya hoy en día este es un mundo con una gran cantidad de información a tal punto que no se la puede no se le puede dar sentido. Digo, no, la información no tiene que aceptarla y darle un sentido entendiendo la agua. Cuando uno está atiborrado con canales de difusión científica de canales de noticias las 24 horas en realidad la idea de verdad es muy extraña digo porque lo que dice el doctor Parker en un documental el doctor Johnson dice todo lo contrario en el otro entonces yo creo que sigue siendo una mirada que le permite a uno no estar allornado pero en definitiva ya lo que está atomizado es este llamémosle el poder que tenía realmente en las vidas de la gente con una mirada ahora en los últimos años y esto tiene que ver más sobre política pero es una simplificación tuvo una lectura que ahora la cultura roja estuvo muy ligada también lo que fue la insurgencia de los años 70 sí, sí en todos lados sí a mí lo que más me interesa es casualmente lo que sucedió en Estados Unidos porque también el show en London era una especie de cosa medio fashion lo que pasó en Inglaterra que por un lado es la que despierta la nueva mirada sobre lo que era casi folclórico en Estados Unidos pero cuando llega a Estados Unidos todo eso se transforma en una cosa más política no simplemente la actitud sacrificial de los jóvenes con respecto a las drogas duras y qué sé yo que era un poco lo que pasó en Londres o en Manchester a punto de ver hoy en el poder el poder real en la Argentina o en el poder normal digamos que están su generación 60 años muchos que se han formado la cultura rock o sí, más que nada en la cultura política en la Argentina la cultura rock fue mucho más cínica en ese momento porque un poco ya la gente que participaba sospechaba que era medio improbable bajar a la Casa Rosada con Maus y hacerse cargo del poder que era lo más probable que nos boletearan a todos y que es un poco lo que pasó al nutrirse de otro tipo de mentalidades es decir al haber leído a Burro que se le ha leído a Miles al haber leído todo eso uno se hizo más cínico entonces había otra mirada acá en los que están bien en el gobierno tienen que ver con otra o con otra juventud gloriosa en el sentido de que yo independientemente de no haber participado de esa manera entiendo de que no tenías dos corrientes que en algunas tenían dos puntos de contacto no, sí, sí yo tengo amigos muertos queridos que están ahí pero yo estoy hablando de otra cosa de lo profundo es decir para un hippie o para alguien representante de la cultura rock el marxismo era de la época de la máquina de vapor digo no entonces eso es lo que diferenciaba ahora el heroísmo que han tenido esos jóvenes todos esos jóvenes independientemente de las cúpulas las cúpulas uno siempre sabe que se tejen otras cosas nunca sabremos que es lo que pasó pero si los jóvenes que arreglaban su vida por un ideal me parecen muchísimo más rico y más heroico que lo que pasa hoy en día me parecen apuntó a esto también vos te formaste la contracultura sí lo que estamos hablando y hoy aquellos que están en el gobierno se definen como admiradores de su música ¿ah sí? a mi otro ¿qué pasa vos cuando sos un tipo que viene de la contracultura de la existencia de la cultura rock el poder que asume como artista? bueno a mi yo creo eso ya pasó con el Che Guevara hace muchos años ¿no? se transformó en un poste y bueno a ver y debo ser un artista menos debo ser un artista más de lo que el tío porque si así sí en realidad yo creo que así como no es fácil cuando uno piensa en Estados Unidos y lo critican no es fácil para un pueblo hacer cargo del imperio es decir tampoco es fácil hacerse cargo de administraciones que han sido saqueadas durante años yo no sé en este momento yo no tengo opiniones políticas primero porque no me defino de esa manera no me interesa puedo vivir como un francotirador me lo permite en distintos aspectos de mi vida y en definitiva como sé que es injusto pero uno nunca se siente conforme con la administración de turno eso pasa aún en Noruega y en Suecia donde de pronto uno lee las estadísticas y pareciera el paraíso social ahora creo que lo que ha pasado acá con el advenimiento de muchos montos y que se llevaba al poder momentáneamente aparentemente la gente está dando un visto bueno porque van a elecciones y ganan con comodidad yo supongo que todo el aspecto este de la reivindicación de los derechos humanos de los desaparecidos todo eso es una mejora sustancial a los que hemos venido padeciendo como gobiernos desde el atendimiento de la democracia para acá supongo que económicamente hay un visto bueno de la gente también por el simple hecho de que hubo momentos demasiado críticos a la hiperinflación creo que es lo que más miedo da a una sociedad digo no dar unos temores muy difíciles de curar en mucho tiempo el corralito claro el corralito bueno a mí me cortaron la cabeza me cortaron yo me cortaron la voz la voz si yo soy un boludo que como no estoy pendiente de esas cosas los primeros que enganchan creo que no soy el último artista el único artista que me agarraron me agarraron a todos los artistas nos agarraron a todos vos tenías la guita ahí porque no hay otra cosa digo no podés estar pendiente no quiero que te llame tu contador y te diga ojo o rajeno que se yo pero donde esa raja de qué claro pero cuando quería acordar era tarde porque justo te entretuviste y en vez de sacar la guita justo estabas haciendo algo que estabas tocando el piano y el otro día cuando quisiste ir ya la tarde yo te ponía si bueno lo que voy es que quizá la señal que está dando la gente en este momento es la de siempre uno elige entre lo menos peor lo que del cuarteo que hay y supongo que independientemente de lo que la gente que está enquistada en distintos lugares siempre las cabezas de los proyectos trabajan para la historia en general todas las cagadas se las mandan en los segundos órdenes en tercer órdenes de la torta que es donde todavía tienen que chafar económicamente o sea que yo supongo que no es fácil hacerse el cargo de una administración en los términos que una administración culturalmente por eso digo que la cultura tenía otras ambiciones en el cambio más que nada del ser humano porque en definitiva los modelos si uno tiene una actitud bien hechora los modelos se encuentran a la vuelta hasta que funcionan ahora si no sos un jodido puede ser muy claro porque los jodidos no cambian nunca yo tengo confianza de los jodidos porque siempre me van a joder así que bueno yo lo miro como alguien tengo esa actitud de citizen de no casi de participar no participar activamente por eso más de su aventura si tengo la aventura como tengo la aventura de fútbol o que tengo la aventura de distintas cosas tengo para mí aquello que también en la cultura rock sobre todo en Estados Unidos la nueva izquierda promovió que es decir bueno el poder corrompe no te va a mostrar el horror pero si vos si se lo dejás a otro va a ser peor no sé si va a ser peor pero los corruptos van a tener el dominio sobre tu vida entonces se pone a veces difícil cuando uno trata la cultura rock lo que intentó sabiendo esto que decíamos que no se podía tomar la Casa Blanca de esa manera es contaminar la cultura y eso creo que en un porcentaje se ha dado ahora ¿en qué se transforma cuando no hay una modificación permanente? se transforma en que la propaganda de Berrini usa guitarras tipo Clapton a diferencia de antes es decir contaminamos la cultura pero en definitiva si vos persistís en esa mirada no hay una especie de se transforma en el póster uno se transforma en el póster lo que tal es de ahí también vos como artista vos decís que sea el poder el que ahora te lee a vos digamos te escucha a vos si pero yo no me di cuenta mucho de eso vos me estás contando de esto yo la verdad que lo siento no tengo ninguna porenda ni nada que suceda conmigo que me modifica mi vida entonces no formo parte independientemente que me invitan a tocar en el salón fulano yo trato lo posible sin ningún tipo con un poco de vegancia porque tampoco tengo ganas de maltratar a nadie sobre todo porque tienen una cuota abierta por la población para ejercer el poder bueno no tengo interés tampoco de tener opiniones de otra manera es decir la opinión política es una cosa que está por debajo de la opinión que a mi me interesa dar tiene otro por debajo o en otro lugar así que no independientemente de ese acercamiento de noticias que hay mi vida transcurre de la misma manera ahora que pasó con Chupete que pasó con siempre uno el rocker se acomoda de alguna manera a encontrar un nicho de vida en un lugar sobre el cual sus decisiones pasan por otro lado pasan por decirle a los chicos cosas o no hay un discurso pero sí en definitiva las canciones uno las publica para comunicar algo para decir algo y en definitiva lo que a uno le interesa decir lo dice ahí no lo dice con opiniones que tengan otras características y a veces tiene algo más conceptual en la cultura sí exacto tiene que ver con esas cosas más tienen otra misión para describir hay una preocupación en el sol se muere ambiental ecológica en realidad en realidad el álbum este pivotea alrededor del amor por más que no parezca porque tiene letras muy crudas a excepción de esa que es una canción de amor genuina que le he dedicado a mi compañera estuve durante mucho tiempo con ganas de hacerlo pero no encontraba que alguna representara el tipo de amor que tengo por ella que es casi eterno para alguien que no tiene una religión efectiva y que no cree en el futuro prometer eso es lo más que puedo hacer en una canción por eso esta vez decidí dedicársela sobre todo el amor que hoy está tan ridiculizado y hay una fascinación pornográfica en la vida en general por eso por correr un poco del concepto a mi la palabra concepto y todas estas cosas son cosas que utilizo para comunicar pero realmente a mi no me gusta la vida en definitiva es un disco que tiene que ver con eso es una canción de amor sobre la cual pivota el resto de las relaciones amorosas no se si habrán dado cuenta lo escucharon una vez pero son letras más personales que en otros casos un poco de esto también lo podemos entrocar con lo que veníamos hablando es decir en otros casos en otros momentos cuando había más gente vinculada a la cultura rock entre comillas uno se atrevía a decir en voz alta cosas más ideales llamémosle en este caso me he retraído a mi mismo y yo me he retraído a mi mismo sí, sí, claro lo que pasa es que yo me estoy pensando en el tiempo y sintiéndolo hace un tiempo por eso también este retraimiento mío un poco tiene que ver con esa nueva mirada que no no me lleva alegremente a pronunciarme desde cuando yo me impactó siempre una frase que cuando si no hay amor que no hace nada entonces alma a mí distintamos la cultura rock el verano del amor digo a mí me cuesta entender hoy en día este mundo que no sé que trata medio pareciera ser ser cool es ser radicalizado hoy este y yo creo en el amor y en la pasión y creo en los ideales me parece que eso son las al de la vida este toda esta ridiculación ridiculización este o esta parodia de que la posmodernidad y el pensamiento posterior este hacen del pasado a mí no no es una cosa que me que me parezca que está buena porque en realidad es descriptiva y no promete nada y ya no digo la promesa en sí sino que necesitamos siempre tirar hacia adelante una mirada para para saber este es como tener un gran sueño para no perderlo de vista ¿no? este tiene que tener una dimensión importante yo creo que los ideales dan eso no me gusta la juventud este sin ideales este tampoco lucho de una manera no soy un tipo insisto como voy a poner la palabra que extraña el pasado no es tárgico no soy eso me gusta que me sorprenda la vida pero en definitiva cuando hay un vacío de eso me siento medio incómodo no me acuerdo porque sos un tipo que vos no se lo conoces pero sos bandera o sos bandera sí lo que no sé ahora como estoy viendo también semi-relegado no sé qué significa eso bueno quizás ya para que todo el mundo reflexione un poco a ver si aquellos que estamos un poco diciendo esto estamos equivocados que se yo no sé para qué otra cosa puede servir ahora él la bandera es Patricia Rey vos tenés esta diferencia por supuesto Patricia Rey es una cosa mucho más amplia es un concepto más abarcador creo que Patricia Rey tenía razón de ser el indio es este que está en este momento reflexionando esto con ustedes es decir el patrillo Rey era a todos el indio es un artista que trata de hacer con arte lo que hace a mí no me interesa ser un artista existencial no me gusta correr viejos al pedo me interesa la vida no la bandera de la muerte no quiero demostrarle a nadie existencialmente nada no tengo ningún tipo de búsqueda de ese tipo no me interesa tirarme de poner los pisos de un hotel ni de poner los hoteles ni un carajo de eso me interesa hacer canciones y hay 13 canciones nuevas para la gente y hacerlas con arte con artificio con elementos estéticos y éticos eso es lo que me interesa como un empresa de mover hoteles si esos ejemplos que me lo debo se inscriben mucho al mundo estoy diciendo esa actitud de estar rockstar de hacer caras y picarse y tomar merca hasta morir que llego a mí hasta morir tomar de sacrificio conmigo no puedo para el sacrificio conmigo no puedo conmigo para tener reflexiones para hacer canciones profundamente buscadas en mí no con libertad pero hasta ahí yo no quiero ser martin de nadie pensaba digamos en lo que es política cultural conmigo y hablaba de los muertos queridos no es muchos amigos queridos ¿pero diste más amigos queridos en los 70 o en los 80 por el exceso de lo que fue la contracultura no, no no es urbana en los 80 no porque ya me han tratado mucho con el organismo y de pronto por ahí los que no se murieron en su momento se murieron 10 años después porque el día lo daba más y este pero ahora no tengo muertos en distintos lugares porque tampoco es verdad este yo viví en La Plata en La Plata medio nos conocíamos todos no independientemente de que es una ciudad este la ciudad evidentemente de estudiantes y de gente de clase media este clase media alta y entonces también en su momento han matado gente que yo conocía y que lo único que no compartíamos la misma lucha pero de pronto a mí me ha tocado ir a un conventillo de estudiantes tres días antes que venían y limpiar un montón ¿viste? yo no estaba ahí tomando mate de pedo entonces independientemente de eso hay que acordarse de cuando teníamos esa edad hacía poco tiempo que habíamos dejado el secundario entonces yo tenía amigos que militaron gente con la cual un tiempo antes jugábamos al fútbol o íbamos a jugar al metegol al sagrado corazón o no sé qué carajo que de pronto después fueron muertos entre sí inclusive ¿no? tipos que eran de ultraderecha y otros de ultraderecha se mataron entre sí en la plata ¿no? tipos que se vestían en las mismas casas se compraban en los mismos bocacines tenían laderas llenas de las mismas cosas este y bueno eso ha pasado pero sí es verdad de que ahí tengo más este más bajas que la cultura rock este de los 80 ¿no? me acordé de de Luca que también veníamos hablando cuando tengo que cumplir ya 20 años de bueno ahí tenemos un ¿sabes de un adicional? ¿sobre tu tiempo? no, no, no no tengo cuando uno no tiene miedo cuando uno tiene miedo a las restricciones a futuro porque se acerca un poco el momento de entregarle Sacher empieza a parecer en serio eso ¿no? cuando uno es joven es inmortal cuando ya tiene cincuenta y pico de año es la faltante de estas especies de relaciones que de pronto decían ¿sabes que me engano? cayó medio te empieza más que sobre todo cuando no tenés una promesa de paraísos si uno pudiera elegir yo siempre iba a ver el paraíso por el clima y el infierno por la relación por los amigos ¿no? pero cuando uno no tiene eso hay como una especie de de preocupación por la nada que es por lo cual existen las religiones en definitiva ¿no? todo el mundo tiene miedo a la nada y a la nada es porque uno de la única manera que no si tenés una vida muy miserable y muy horrible y con mucho dolor que estás deseando abandonarla pero cualquier otra vida todo el mundo se resiste a dejarla entonces yo estoy más preocupado por el futuro que por el pasado cuando uno es preocupado ocupado en ese sentido en una realidad con unos jóvenes no están ni los años sentidos esto que estábamos hablando recién hay muchas bajas de la cultura roca que no tienen que ver con la muerte sino con la pérdida de la razón también todas las experiencias con drogas que se han hecho para ampliar el campo posible del espíritu o de lo que carajo fuere ha costado también mucha vida en ese sentido la eternidad mañana se acaba y queda mismo cuando tiene que hablar con esto y si yo creo que todo el mundo juega con el juego de la eternidad y la eternidad yo creo yo sinceramente no tengo esa secreta esperanza de la eternidad la que luego se apagó y se apagó es decir al menos esta unidad que es el indio seguramente devolvemos el carbón no se asufre y crees un pastito y en la baja se lo come y está en parte de mí formará parte de un asado pero esta unidad esta comprensión esta manera de relacionarse sobre todo que en realidad uno no tiene respeto a la muerte sino al hecho de que el poder que tiene de quitarte los seres que vos querés o los estados gratos que uno tiene descubren la vida eso es lo que es jodido de la nada o el hecho de abandonar esto y en esta misma canción que está todo que decir yo soy mi sueño si bueno en principio vamos a abandonar un poco esta disección de las canciones yo soy contrario yo soy contrario a que en la iglesia se repite las canciones ahora digo volvamos volvamos a un lugar porque yo estoy hablando mucho de las canciones puntualmente y en general a mí no me gusta hacer eso no, no me gusta en absoluto porque creo que lo que hace a la vida lírica es la capacidad que tiene de no adoptarse en el sentido de provocar diversas lecturas yo creo que funciona oracularmente yo por eso me río cuando dicen bueno que son críticas letras letras tienen que ser así tienen que tienen que tener la capacidad de conmover fundamentalmente porque uno transmite emociones a través de eso pero en definitiva yo no tengo que ser claro en lo que yo pienso porque estoy guiando estoy explicando el campo posible de tu manera de relacionarte con esa lectura tengo que importarte tengo que hacer que te importe estar participar del juego de leer una lírica pero punto eso es todo lo que tengo que hacer yo cuando yo empiezo a dar más detalles se achica el campo posible porque tiendo es el tutorial tiendo a hacer el archivo tenis ah mirá de que he tratado en realidad eso es lo que no me importa estos días hablamos casualmente de esto nosotros por eso estarán ustedes si quieren esta conclusión pero tengo dos ejemplos para hablar de eso uno es Bertolt Brecht que decía bueno si la gente quiere ver eso lo que puede entender debería ir al baño en vez de al teatro y otro es que digo si yo pinto a mi perro igual como es mi perro idéntico como mi perro tal cual es voy a tener dos perros no una obra entonces yo creo que esa es una conclusión que tiene que ver con gente que no tiene talento para generar un enigma a través de la lírica que sea poderoso como para que chicos de las perreras y chicos del barrio de qué sé yo de otra de otra exceso puedan estar vinculados a la lírica que voy a hacer de la misma manera por más que las interpretaciones sean diferentes porque creo que funciona oracularmente más allá de la curiosidad de la interpretación que hace no curiosidad porque sé que es muy diversa digo probablemente haya yo siempre digo que hay gente hay personas como Alfredo Ross o algunas que yo rescato que probablemente entiendan todos los niños yo cada vez que veo un artículo que hace el prego o alguien coetáneo o alguien que se ha formado leyendo los mismos libros y tiene los mismos espinas retratadas tienen una ligación Clayman que tienen mucha más ligación de entender de quién carajo estoy hablando que un niño que tiene 14 años hoy o un ex montonero que quiere entender la hora de qué estamos hablando pero me parece que uno no debe cometer ese pecado que es arruinar o estrechar la posibilidad de vincularse con una letra me parece que lo mismo pasa en la plástica que uno está liberado tiene que ser atractivo tiene que ser ingenioso tiene que tener todo aquello que hace que te lleve a elegir pararte frente al oráculo y hacer tu pregunta eso sí tiene que tener y eso como es no sé yo hago eso y he sido favorecido por esas miradas no sé si a la evolución canales que sea como la gente reinterpreta lo significa mira una que tengo es la portal no no porque en definitiva hay una portal interesante que son las banderas en los shows que rescatan las banderas que quedaron porque por algo le significó algo importante hacer un slogan de una línea de una canción que le decían a los niños y esto pensaba al tema de juguetes de familia un caso que fue canción de cuna digamos y los vos como artista bueno esa es una canción que creo que es bastante clara que está referida a las bandas esa no tiene mucho misterio y entonces es lógico lo que pasa que se haya elegido esa canción o jiji jiji o un par de canciones que son que uno las tiene que hacer sí o sí porque forman parte del ritual es decir hay que terminar con jiji jiji a como de lugar bueno uno respeta esas cosas totales yo no tengo canciones con las cuales estoy enemistado no tenés propias digamos no 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 creo que sigue pasando hasta yo creo que funcionan bastante oracularmente se pueden ver hoy y todavía pueden decir algo a veces veo hablando estos días este me marcaron algo que yo también lo había visto pero a veces no quiero señalarlo que en el bondi está esto todo amigo que parece que hablara del quilombo de Bromañón ¿no? hasta hay sonidos concretos como de rupturas de vidrios y gritos y sirenas y qué se yo en el medio y este y también se van a ver canciones para Omar Chabán y este el libro hay como una especie de cosa extraña que uno no quiere meter mucho la cuchara para no encontrar que haya pasado por la cabeza en ese momento te imaginaste no alguna vez en algún show decir esto puede terminar mal hemos tocado no en los shows últimos que en los estadios independientemente de que hay una cantidad tan grande de gente que siempre propicia algún quilombo pero cuando hemos tocado lugares más chicos cemento cromoneano en lugares maravillosos al lado de de la rosa en lugares que salimos vivos de perro por eso yo creo que hay algo injusto en esto que pasa con Omar es decir quizá alguien tiene por ahí ciento y pico de muertos ciento noventa y pico ciento noventa y cuatro ciento noventa y cinco o ciento noventa y cinco muertos bueno es una es una cuenta que alguien tiene que pagar digo eso es desgraciado pero es así pero yo decía que yo siempre lo veo como una especie de granada sin anilla que nos vamos pasando y te explota a vos como te habrá explotado a mí o a vos porque en definitiva cuando salieron los inspectores a ver se cerró la noche y no solo lugares para tocar restaurantes estaba todo el mundo con el culo al aire entonces independientemente de que vos tenés que satisfacer el drama y el valor genuino de todos esos padres que yo tengo un hijo hoy en día y perder un hijo y en esas condiciones debe ser terrorífico pero digo no podemos adjudicarle a esos padres digamos de la justicia social con respecto al hecho digo me parece que más allá de la cuenta que está pagando Omar señalarlo como un criminal me parece que es injusto porque yo creo que nadie de los que intervinieron ahí puede ser señalado de esa manera por el simple hecho de que no era conveniente para nadie a los chicos de la banda se les murieron gente muy cercana a Ibar políticamente que pase eso no les conviene en todo caso hay unos culpables que son aquellos que tenían la posibilidad de prohibir eso que eso sucediera y no lo hicieron los inspectores no sé quiénes serán administrativamente los que iban ahí independientemente de Ibarra como jefe de gobierno tiene que hacerse cargo ese es el rol que tienen los jefes de gobierno hacerse cargo de las cagadas que hacen los que ellos eligieron para la plaza de los que iban y de todas las manos de él porque en definitiva estaban todos los dueños de Bolivia estaban con el culo de la gripe y el poder pasaba un buen lado y encima cuando uno viaja y ahí va a Nueva York a el lugar que va a ir al CIVIGI o al Continent o cualquiera de estos lugares te das cuenta que ahí no pasó nada porque nadie se ocurrió el que me hangara adentro pero no eran lugares mucho más seguros no tenía que ver con la seguridad llamémosle que había en cemento y en los distintos lugares que me hangara entonces me da pena esta especie de espada de Damocles que tiene encima y que se está comiendo ya dos años en Comunicá no, yo no soy amigo de Chabal digo, yo en Caín y Juan han tratado más con él porque se encargaron de la parte de la suelta números y todo eso y bueno se quedaban a la noche viviendo yo estaba con él fuera de cemento fuera de los camarinos de cemento y de haber estado tres, cuatro veces en alguna vez comiendo una vez que se levantó y vino un mes y se quedaba me quedaba yo no soy amigo de esta defensa que hago que tampoco es una defensa simplemente es una mirada me tiene que ver con que creo que es injusto que esté pagando esa cuenta de esta manera más que nada que se lo señale como un criminal ya la cuenta la pagó hace dos años que está metido ahí adentro y por el momento parece que no va a tener mucha más suerte yo lo que ruego es que su espíritu pueda encontrarle la vuelta lo ruego porque yo no podría yo soy un clastrófago o sea que a mí la sola idea de perder la libertad me conmueve hasta el forro del otro yo lo que creo espero que su su capacidad espiritual le permita aprovechar como si fuera una especie de retiro todo esto y bueno él es muy de leer filosofía y de leer reproducción y que se yo ojalá encuentre ahí una especie de bálsamo para lo que le está pasando y sobre todo creo que la gente de Arroyo debería ser bastante más agradecida por Omar en función de que ha tenido tres lugares donde la cultura acá le permitió a todos estos grupos sobre todo hay que aceptar que son muy pocos los momentos en la historia donde la intelectualidad y el arte no han estado en manos de artistas o intelectuales que dependieran de la tendencia o de del poder de turno en general y bueno Omar ha tenido siempre esos lugares donde por ejemplo los redondos hicieron una escalada de un tiempo largo ahí importante yo tengo esa mirada nos contaron todo lo que quería preguntar desde de Luca también bueno yo no a mí independientemente de que él haya elegido una letra mía para hacer una canción y que nos hemos cruzado de arriba del escenario y algunas veces afuera yo tampoco a mí no me gusta cuando la gente se transforma en la viuda del fallecido para chuparle un poco de la energía la verdad es que no fue amigo mío he estado con él y tengo la apreciación que tiene la gente de que ha sido un personaje importantísimo elegiste a Sumo que en esto coincidieron en una encuesta de Rolling Stone de los mejores discos de Rolling Stone si yo tengo pocas opciones yo en la escena banal la boca se fue algo de pescado y después Sumo creo que para mí fue una banda de puta madre es más creo que un poco de esta personalidad vasallante de Luca se ha comido tipos ingeniosos como Petinato o grandes violeros como Mollo se lo ha apagocitado en una banda que era muy buena realmente una banda para leer a ver en Pau y estupenda y bueno reuní un poco de todos aquellos que de pronto no recuerdan de que en realidad el Duca no tenía el mando que estaba viviendo de prestado porque esa ley no le liquidaba porque en realidad tampoco como había toda esta moda también a través de escucharlo porque habían firmado con un sello y en medio también no estaban llenando en muchos lugares entonces pero para mí es una banda básica a menos de la época que yo viví por eso que la elegí como banda y creo que Luca es un personaje riquísimo creo que es quizá un artista existencial pero que provocó también cosas a nivel artístico como drogas un poco al disco y al tema del amor vos dirías que la aventura de la cultura rock como estaba su marcado en ese espacio no veía como veía como para ser pájaro que todo que sí sí pero claramente algo cambió sí cambió eso no hay hay que hay que de el amor o crees que ah de como de ah no bueno que en general la bohemia antes ese mismo ritmo nos hacía entender que no daba para tener un hijo viste y lo fuimos postergando y llegó un momento que independiente mi compañera es bastante más joven que yo ya entraba en una edad donde era riesgoso intentarlo y bueno yo sentí que no tenía derecho a quitar una justificación básica de la vida de la mujer y bueno fue nacer Bruno y ahí ahí sí fue donde me pasó a mí este nunca tuve el deseo previo ahora cuando aparece ese estado de inocencia y esa cosa nueva es como que te pega un cachetazo en el bobo este y ahí sí se modifica y a partir de ahí también se modificó también mi relación con el mundo me dejó de interesar el circo mágico de la bohemia porque ya lo viví más locuras que las que se hicieron en el no, no, no no, no para recordarla claro sí sí bueno, bueno está bien bueno gracias bueno en medio están saliendo bueno ya estamos bueno no sé si no tenemos que entrar en la otra pero ya empieza a ser medio un tiempo no, no, no cambió todo cambió tus hábitos cambió todo el mundo la bohemia pasaban inclusive hasta cosas extrañas cuando nos mudamos acá todo el primer año y medio nos pasábamos tomando wiki jugando al pool toda la noche el otro día los pajaritos rompían las pelotas todo que se era una locura un día hablando con Virginia y de Virginia es una locura venimos a vivir acá y nos molestan los pájaros entonces ahí hubo un cambio también empezamos a levantarnos a la mañana temprano y ahí descubrí yo ahora trabajo siempre a la mañana me levanto a las 6 de la mañana me encargo de hacer los desayunos para que los llevan a Bruno por ahí y me vengo para acá a trabajar a tocar la guitarra a escribir a pintar a bubear y bueno descubrí un momento de mucha lucidez que es a la mañana que por lo menos que sirve para corregir las cosas que hacés por la tarde cuando ya empezás a estar intoxicado con un par de wiki y si hay como un momento que pudieron hablar sobre la orfandad en la que quedó el pool y vamos a ver ¿no? bueno eso es lo que a mí me llevó a decir en su momento a diferencia de Sky que a mí me hubiera gustado despedirnos aunque sea de otra manera yo también creo como dice Sky también que la única manera de reunirse a futuro sería si tuvieramos proyectos en común a poder hacer un disco que yo no reunirnos para tocar pero por otro lado aunque más no fuera una o dos noches me hubiera gustado hacer una despedida que no se desvaneciera así yo no sé si la orfandada porque los chicos encuentran son jóvenes encuentran otros motivos para seguir pero sí que es una pena que una banda que tuvo esta significación durante tantos años se haya desvanecido prácticamente de decir de pronto un día se enteraron todos que no tocábamos más ni sacábamos discos pero fue ¿fue Ríder lo último o después tocaron en el interior? no creo que sí la verdad cuando queremos acordar pasaron 7 o 8 años no a mí me sigue sorprendiendo esta especie de fidelidad las banderas en la cancha y todo esto me sigue sorprendiendo porque 7 años a mi edad es una otra mirada a tener otro vivo y como fue en una banda fue a poco y en un momento pasas de ser un sí pero no en un momento antes de River ya tocan llenar estadios con la cancha de Huracán de Racing en el interior y todo eso o sea un montón de estadios que en definitiva llenando la cancha estamos hablando de mucha gente hace rato claro en un momento había algo fenomenal fenomenal adelante tuyo sí lo que no hay que olvidar es que las bandas la forman gente si la gente tiene sus rollos y tiene sus problemas y sus discusiones y sus puntos de vista divergentes que hay momentos que pueden dejarlos de lado y hay momentos que no hay momentos que por algún motivo hay un punto de vista que no es coincidente y es tan importante como para decir bueno yo no puedo seguir en estas condiciones entonces bueno esas cosas pasan y es desgraciado que 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 hagan tomar forma a lo que vos llamabas a lo que pasa a aquellos que ven que llueve como meteorológicamente esa decisión pero bueno no se puede no se puede falsear y seguir formando parte de un proyecto cuando no estás cómodo yo siento que cada vez se sintió liberado de alguna manera y creo que la libertad se vuelve difícilmente digo cuando vos decidís sin tener que consultar a nadie lo que vas a hacer o tu porcentaje de decisiones es grande claro prefiero como dice el dicho prefiero ser cabeza de ratón y me cola de león que se llama no sé no sé cómo es esto no termino de ser movida porque no sé tampoco de qué manera lo he elaborado Sky en este caso digo ahora la gente a mí por un lado mi variedad se gratifica pero por otro lado tampoco entiendo muy bien desde adentro de estas cosas es donde menos uno está alterado de por qué son los motivos digo uno se despierta todos los días yo le decía un chiste el primero que hago es avergonzarme a mí mismo durante 10 minutos y después he visto el desayuno porque en definitiva uno conoce todas sus miserias conoce toda su intimidad entonces no termina de entender por qué alguien cree que uno es mejor que lo que es o que genera cosas que tienen un valor porque uno no mantiene ese enigma que tienen los demás sobre la personalidad de uno lo que me dice es una comparación porque si me cuesta escuchar mi propio usarme porque conozco la cocina el hígado así y cómo fueron hechos en condiciones cuando lees tu reportaje te cuesta leerlo porque no tengo nada para decir nunca que no sea cuando sale el disco y en definitiva es más que nada un hecho avisable que está saliendo un disco mío y en esa charla digamos para qué la tengo para promover así no, no, no para qué hablé de esto si alguien hablaba ah, no bueno en general generalmente no duran 20 minutos como hacen muchos artistas que es una manera de limitar lo que decís sino que termino hablando más de lo que quiero para 10, 12 medios diferentes 2 radiales 3 revistas 4 suplementos una revista barriales y de pronto cuando se empezó de leer y ves que rescataron quedó lo mismo hasta que vos viste el mismo ejemplo para algo esto que les parqué un par de veces para editarlo para editarlo pero en definitiva uno lo hace para avisar de la mejor manera posible que uno tiene un trabajo después no tengo más ganas de hablar hasta que hice un trabajo porque yo no tengo más cosas para decir que no sea como artista con la madre de alguna manera ¿pensaste esto de digo es casualidad otro PR otro rey? no, no si está pensado eso que es como otra mirada una mirada chancha y vos estés en la etapa del disco por primera vez bueno te voy a ser sincero en realidad yo pensé que nadie se me daba cuenta es como la ilusión que uno tiene cuando se va a un monete y se va a ir con un monete yo pensé que estaba lo suficientemente desfigurado y trabajado como para que podía ser un personaje así que no no ¿y qué? ¿cuál es la empezaste a hacer una lectura de esto de la pornografía como que ahora el rey es el que es más exhibe ¿por dónde? yo creo que todo eso quede en manos de la interpretación a mí casualmente el juego explicar el juego me parece en este tipo de juego me parece que no es rico creo que lo ideal es hasta me banco tuve lucuburación y la tuya por más que yo no me vista el menudo y no por eso digo que prefiero esa lucuburación es decir seguramente hay un mezzo entre Polcorrex la letra de Polcorrex que yo aparezca ahí en esa especie de logo disfrazado de alguien que casi tuviera la boca pintada y con un bonete y qué sé yo hay como una cosa medio tornográfica en eso después hay la ilustración que está al lado de Polcorrex estoy yo con un océano de tetas y culos qué sé yo que hay por ahí siempre lo había pensado que Polcorrex me llevó a publié de lujo en un momento puede ser yo le hice una es una es un personaje que yo ya he pintado creo que en la sí creo que en pero fue en este el Bon no el Bon el Bon que ahí dice Polcorrex va a Polnarrot pero bueno ya Martín y más adentro de esto yo lo dejo mero para que ustedes lo enriquezcan con su imaginación creo que ayuda mucho más al progreso de una idea o de algo en lo que le suman los demás que el hecho de que se conozca por qué motivos yo hablo un álbum alrededor de su vida creo que entienden el porqué no bueno en algún modo me refiero inclusive como unidad mía chusa que ahí está identificado de que ha vuelto un burgués como un año que es un criterio muy 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 burgués de que yo siempre fui un burgués si eso lo ha sido lo que me lleva un tipo de mi edad yo me escorqué leyendo revistas como una revista Dan que eran cosas para amor en realidad nunca fui un tipo austero tengo la austeridad de un artista es decir yo no gasto la vista de pelotudeces si no en gratificación creo en principio que no de placentos me gusta tomar buenos vinos tomar un buen whisky pero en definitiva lo que compro son cosas instrumentos ya estamos haciendo bueno ya estamos haciendo ¿están cerrados a turno? bueno no están corriendo porque van a buscar a turno en la colegia no sé si no están corriendo si no están conformes quedamos hablando pero si no tenemos enseñanzas para no tener después que estar esperando a mí me quedé pensando solo pero igual sería como entrar en la viria porque parece la leyenda no lo del inspector elegir la propia imagen pero estamos hablando de lo mismo son textos adicionales pero tiene que ver con lo que estábamos hablando ¿y el otro de dónde de Lightyear? bueno más allá estamos hablando casi de la eternidad yo trato en el disco anterior también chité a y a Rafael Acarra es decir cuando yo me doy cuenta que me estoy poniendo demasiado serio me gusta ponerme a sonar algo que sea más humorístico que otra cosa ¿no?